...y se va a despedir aquí, su regaño, la campeona del mundo del club de Sato, Juliana Rojas Rodríguez, en su último salto, ella quiere tu mamá. ...y se desfile con salto nulo, pero ella es la campeona del gol de Panamá, ...y se va a despedir aquí, pero en el inicio, se va a despedir aquí, ...esto es el gol de Panamá, el gol de Panamá, el gol de Panamá para el club de una competencia de primer nivel mundial, ...y a las tres de las cuatro mejores del mundo, una número cuatro, la colombiana Katerina Imadwe, ...campeón olímpica, por una adhesión, no pudo defender su corona, ...y ahí están las primeras hijas, oro para Venezuela, plata, margumeca, ...ronce, pacu, y el club de Sato, por la base. ...y se va a despedir aquí, en el final de la ronda para Juliana Rojas, ...pero eso no se va a despedir con las celebraciones que ella hizo. ...y se va a despedir aquí, un nuevo gol de Panamá, ...y el gol del资al, un nuevo par-ret SPECIAL JAPIDEN de Ale token. ...y a las tres de las técnicas que fallan e se va a despedir aquí... ...y a part ave también a los mejores creabilidades que evitaba el grupo revino a las tres. ¡Atáz wiring, saludos, saludos! ¡Papá al mismo tiempo! ...y foolos... ...y aislad, saludos, saludos ... ¡Bravo! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Acá! ¡Eh, Chama! ¡Chama! ¡Tarde de nuevo! ¡Chulix! 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 ¡Gracias! ¡Grand récord, grand récord! ¡Grandes campeonas! ¡Las dos, las dos! ¡Jamaica! ¡Chilis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papas y grandes!" Recibamos a la medallista. The medal will be presented by... Nevan Illich, member of the International Olympic Committee and President of Pan Am Sports. La medalla será presentada. Go-Go-Go! The medal will be presented by... The medal will be presented by... Geneva camino. The medal will be also... the medal will be served by... the medal will be respected and accepted, the medal will be held with... the medal will be held... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ladies and gentlemen, the National Anthem of Venezuela! Ladies and gentlemen, the national anthem of Venezuela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!